Radio Publicitario, en Conexión Abierta. Radio Conexión Abierta, ganadora del premio Martín Fierro Digital 2017 a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy, más que nunca, tu medio digital audiovisual. Auspician este programa. Aprovecha las tasas preferenciales en plazo fijo que te ofrece Banco Ciudad. Constituilo por Home Banking en forma rápida, sencilla y segura. Consulta condiciones en bancocidad.com.ar. Banco Ciudad, te quiero ver crecer. Ediciones Botella al Mar. Más de 65 años editando poesía argentina. Doctor Luis Agote, 2280, séptimo piso, Buenos Aires. Telefax, 4803-8246. Ediciones Botella al Mar, arroba yahoo.com.ar. Facebook, Ediciones Botella al Mar. Espacio I. Lugar cultural. Directora, licenciada Cristina García Oliver. Mansilla 2982, planta baja, Buenos Aires. Telefax, 4962-9402. Lunes a viernes, de 14 a 21 horas. Espacio ILC, arroba yahoo.com.ar. Triple W. Punto espacio I. Punto com.ar. Galería Arenales. Arenales 1925. Teléfono 4813-5550. Lunes a viernes, de 16 a 20 horas. www.galeriaarenales.com.ar. Galeria Arenales, arroba gmail.com. Facebook e Instagram. Espacios para exposiciones de artistas y profesores que organizen talleres, seminarios, clases, charlas, conferencias, workshops. Instituto IADES. Cursos secundarios en los turnos mañana y tarde y por la noche para adultos mayores de 16 años sin límite de edad. También, cursos de profesorado de lengua y literatura y analista de sistemas. 60 años avalando la trayectoria. Aranceles muy reducidos como fundación. Montevideo 467. Teléfono 4374-0573. Pinturería Artística Villalba. Materiales para dibujo técnico y publicitario. Artesanías y hobbies. Sarmiento 1185. Teléfono 4382-4305-8189. Facebook. Instagram. Artística Villalba. Arroba wallcinectis.com.ar. Surbarán. Desde hace más de 30 años, con el arte de los argentinos. La mayor colección de artistas en Cerrito 1522. Avenida Alvear 1658. Y el Geratón de Pilar. Los grandes maestros los esperan con sus mejores obras. Facebook e Instagram. Informamos que el Instituto IADES de Montevideo 467. Posee nivel secundario en los turnos mañana y tarde y por la noche para adultos mayores de 16 años sin límite de edad. También cursos de profesorado de Lengua y Literatura y Analista de Sistemas. 62 años avalan la trayectoria de más de 19.000 egresados. Lo reiteramos. Montevideo 467. Teléfono 4374-0573. Pinceladas y otros condimentos. Con Estela Sidi. Desde 1999. Difundiendo las artes visuales. El arte es la única forma de actividad por la cual el hombre se manifiesta como verdadero individuo. Marcel Duchamp. Bueno, yo iba a empezar a contarles de los jacarandaes. Pero antes de eso, qué manera de llover, Dios mío. A pesar de todo, están todos firmes. Bueno, el lila de los jacarandaes inunda Buenos Aires. Carlos Taiz tuvo una gran noción de la estética cuando diseñó el paisajismo en Buenos Aires. Primero los lapachos con su rosa intenso. Ahora los lilas. Y después los amarillos de las tipas. Una pintura de la naturaleza. Queremos destacar la importante labor de la gran artista Ana Herman, que batalla desde hace mucho tiempo. Y el galardón más importante que obtuvo este año de intensa actividad es el primer premio del 25º Salón de Arte Textil. Bienal de Tapiz 2016-2017 en el Museo Eduardo Sibori. Se inauguró en la Casa del Bicentenario el Salón Nacional de Artes Visuales 2018 con una nueva modalidad que provocó el disenso entre artistas de diversos pensamientos, produciéndose lamentables enfrentamientos. Una explosión de posibilidades para los que quieran participar de la noche de los museos, con lluvia y todo. Desde arte, tecnología y muchos temas más. En internet pueden encontrar toda la información que necesiten. Así comienza Pinceladas y Otros Condimentos desde Radio Conexión Abierta con el acostumbrado Encuentro con el Arte. Nos pueden contactar al WhatsApp 11-551-14370 o a Stella City en Facebook y arroba Pinceladas Cult en Twitter. Y el teléfono, que no sé si anda muy bien, pero 4300-9470. Agradecemos todos los buenos deseos que nos expresaron en nuestro décimo noveno aniversario de emisión la semana pasada. Y seguimos adelante junto a ustedes y les mando esta vez un gran cariño a Simone Martínez, que tuve el gusto de conocer esta semana. Bueno, nuestra acostumbrada cita con artistas y amigos relacionados con el arte. Las pintoras, Manuela Durañona, que expone en Galería Arenales. Jimena Suaga, que integra la muestra del taller de Marisa Varela en Espacio y Lugar Cultural. Una ausente, pero que después vamos a llamar por teléfono. La maestra restauradora y mucho más, Gabriela Chicola. Y el artista, Mario Agatielo, que inaugurará en la caja de cristal del Banco Ciudad el 6 de diciembre junto a María Andrea Anzorena. Bueno, ahora vamos a charlar. ¿Cómo están? Bien. Muy bien. A pesar de la lluvia. Sí. Bueno, en el caso de Jimena, en realidad los tres artistas de hoy son abstractos, pero con grandes diferencias de expresión. En el caso de Jimena, diríamos que es una geometría sensible lo que vos haces. Y en algunos casos prescindís de la geometría. Sí. ¿Usás el color? Contanos un poquito. La verdad que, bueno, en el taller yo hace poco que empecé. Sí. Empecé hace poquito, hace un par de años, en el taller de Marisa Varela. Y es un taller donde Marisa es como que uno va guiando a uno para que uno exprese lo que uno quiera. Por supuesto, como se debe hacer. Tal cual. Uno puede expresar lo que uno tiene ganas. Y la verdad es que yo, siempre Marisa me pregunta qué voy a pintar. Y yo siempre digo que no sé. Yo siempre empiezo por ahí con algo que tengo pensado y voy cambiando sobre la marca. Por supuesto. Y no, por ahí empiezo con un azul y termino pintando con un rojo. Voy cambiando los colores. Últimamente estuve haciendo círculos. Sí. Uso mucho la transparencia. Sí, una especie de burbujas. Burbujas. Hago burbujas con transparencia. Y eso me gusta como queda. Sí. Les contamos que está exponiendo, como dijimos, el espacio y lugar cultural. El espacio y lugar cultural. Y le agradecemos a Cristina García Oliver, que es una encantadora persona. Total. Donde en ese lugar siempre hay eventos culturales. ¿Y quién es más? ¿Y quién es más? Hacemos una muestra colectiva que está integrada por María Paula Maidana, que ella hace dibujo. Sí. Que dibuja con lápiz. Sí. Después Sandra Lozada, Lucy Fung, que hacen óleo sobre tela, igual que yo. Pero ella hace hacer figurativo. Claro. Es cierto. Sí. Es una composición muy linda. No, desde ya. ¿Y vos, digamos ahora, te enfrentaste con la pintura, con el arte o siempre? No, ahora, hace un par de años. Empecé hace muy poquito. Empecé en el 2015. ¿Y a qué te dedicas? Yo soy abogada. Ah, qué bien que le viene a los abogados, por favor. Yo creo que sí, las personas, por lo menos, que tienen una actividad tan reglada como la que tengo yo, que es muy encasillada, es todo lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, todo está pautado, más o menos, en la abogacía. Tener un lugar donde por ahí expresarse y poder tener una actividad más lúdica, para mí es muy importante. Mis compañeras de trabajo hacen algunas esculturas, otras pinturas, pero me parece que es muy importante cuando uno se dedica a una actividad tan reglada, que todo está tan impuesto, tener algo donde por ahí ser un poco más libre. Claro, yo me siento libre cuando trabajo como artista, pero no lúdica. Siempre es la lucha constante, ¿no? Vos lo sabrás como profesional, ¿no? Es la lucha constante con el color, con la forma, con lo que uno quiere, lo que uno hace, ¿no? Es todo un tema. Para mí es una mezcla entre lo lúdico y la lucha. A ver, contanos. En estos casos también, ella estuvo, está poniendo en la Galería Arenales. Arenales, y hasta el miércoles está la muestra. Hasta el miércoles. Entonces, después van a decir bien las direcciones. Me gustó mucho tu muestra. Gracias. Tiene, es muy rica en texturas, en expresiones. Es como que toma distintas partes de la realidad. A veces se quiere parecer a ella. Exacto. Pero es como una especie de, a ver, de sinfonía entre lo que pasa y los colores. Es como que está todo cubierto. Sí. Mucho caos. No, claro. Sí. Es partir desde el caos y, bueno, pero ese caos tiene un orden, ¿no? Claro, exacto. Y, bueno, le debes bastante el aprendizaje, pero, por supuesto, te estás desprendiendo de Richard Sturgeon, que es un gran artista. Un gran maestro. Y él parte de ahí. Bueno, te escuchamos. Bueno, Richard, ya que estabas hablando de él, me ayudó mucho a romper, ¿no? Con la imagen, con lo tradicional que yo pintaba antes, que era muy figurativo. Sí. Y me costaba salir de eso, porque para mí fue muy difícil pasar de lo figurativo al abstracto. Y te sacan de salvavidas. Sí, claro. Fue muy difícil para mí como explorar la mancha, que signifique algo, como fue un trabajo arduo. Claro, me imagino. Pero me encantó y me pareció súper interesante y me pareció mucho más difícil pintar abstracto que figurativo. Obviamente. Nunca hubiese dicho yo eso antes. Pero, por supuesto. Yo decía, eso por ahí lo puede hacer cualquiera. Y la verdad es que, y aparte me pareció algo más profundo, más de uno, ¿no? De sacar lo que uno tiene adentro o la forma que uno quiere encontrar, que está dentro de cada uno. Eso me gusta mucho del arte. Que lo abstracto, cada artista puede mostrar algo, nada que ver y, sin embargo, son... imágenes que no existen, digamos. Que no existen, existen y no existen. Son abstracciones de. Claro, claro. Por eso digo que todos son abstractos. Y en tu caso, digamos... Ay, me olvidé lo que te iba a preguntar. Ah, vos venís de la gráfica, ¿no? Sí, yo estoy de diseño gráfico. Ah, ¿y lo utilizás? Y cada tanto se ve alguna como plasmo adelante de la obra, algunas imágenes. Sí. Por ejemplo, hay como una especie de flores que parece como si estuvieses impresas encima de la obra. Sí. Y sí, en algunos casos utilizo. Sí, sí. Pero, ¿vos trabajás actualmente con la gráfica? Hago algunas cosas. Por ejemplo, el catálogo de la muestra. Ah, el catálogo. A ver que lo mostramos. Yo lo tenía acá. Bueno, dámelo que lo mostramos. Acá tengo otro. Bueno, que vamos a mostrar. Bueno, acá Jimena no trajo nada para mostrar. No, por el día. Pero... Pero Manuela, sí. ¿Se ve bien? ¿Vas acá? Ahí. Gracias. Esas son las imágenes. Sí, se trabaja mucho en lo orgánico, ¿no? Como formas vivas que se reproducen, que se encuentran, que se chocan. Por eso se llama transformaciones también. Y de repente se ven algunas figuras en el fondo que está bueno ir descubriendo. Me gusta que el espectador descubra. Ah, hay una persona o hay una mujer. Bueno, y ella está linda, ¿eh? Bueno, la ve personalmente. Bueno, antes cuando estábamos con la radio no se veía, pero ahora sí. Bueno, después seguimos. Ahora vamos a dar pie a... Acá. Al hombre de la reunión. Al hombre, a Mario Agatielo, que empezó siendo bancario mucho tiempo. Y 30 años. 30 años. Y dibujando. Y dibujando. Y después me dediqué al diseño gráfico. Claro. Y venís de la gráfica también. Y la publicidad. Claro. Bueno, esta obra que ven, que se ve algo allá, es de Mario. ¿No? Justamente, él abstrae, pero utiliza básicamente, abstrae de objetos que él inventa. ¿No? Porque, digamos que vos manejas esta especie de cubos irreales en el espacio. Esa es la principal preocupación. Claro. Situar a la obra en el espacio. Situarla en el espacio y que tenga un movimiento virtual, digamos, de alguna manera, ¿no? También. También. La luz y la forma. La luz y la forma. Esas son las dos bases de la... La luz y la forma. Hay varios. De quietud. Hay una corriente de esta pintura bastante interesante y hay muchos seguidores. En la Argentina ha sido siempre un semillero de geométricos. Y, lamentablemente, decíamos hace un rato, entre el anteaño pasado y el año pasado, muchos de los principales geométricos argentinos fallecieron. Y yo le estoy dedicando la muestra justamente a ellos. ¿A quién le estás dedicando? Esta exposición se llama... Yo te dejé ahí uno que está apoyado en el respaldo. Sí, ahora me pico. Sobre los hombros de gigantes. Claro. Es decir, esos gigantes son estos pintores que acá se han destacado y que han tenido reconocimiento internacional. Claro. Es decir, McIntyre, Brisey, Poleselo, Viral. Sí, sí, sí. Grandes artistas. Grandes artistas que se han destacado. Esto empezó muy lejos en el tiempo, en Rusia. Pero después, en Francia, se le dedicó mucho más atención a este tipo de pintura. Sí. Y fue coronada por la actuación de un pintor húngaro, Víctor Basarelli, quien trajo la inquietud acerca de cómo encarar esto. Es decir, las series, los colores degradados. Claro. Y, por sobre todo, la manera de difundir esto. Sí. O sea, yo asistí. Cuando yo puse en Tokio, salgo con mi hijo, que tenía cinco años, seis años, y voy de la casa de mi hermano al centro porque me había enterado de que estaba exponiendo Basarelli. Sí. Entonces, por casualidad, recorriendo una calle, veo enfrente una vidriera de una galería, la galería que era famosa acá y en Nueva York. Decía Nueva York, Buenos Aires, Tokio. Acordá, hace memoria y ayúdame. No de acuerdo. Bueno, no importa. Enfrente había un afiche de Basarelli, pero era así el afiche. Y al lado estaba el afiche mío, que era así, que me había llevado un director del banco. Mi hermano trabajaba, estaba allá, y me llevó un rollo de esos afiches. Sí. Y estaba en esa galería el afiche de Basarelli y el mío. Así que cruzamos con mi hijo esa calle para ver dónde era esa muestra. Claro. Esa muestra de Basarelli ocupaba un piso de una tienda que tenía cinco pisos. Claro. Imagínate, Jaros de acá, Córdoba y Florida, toda la manzana. Bueno, este hombre había llevado en barco desde Francia, o pisado por el gobierno, pero había de todo. Los cuadros más chicos tenían tres metros por cuatro, una cosa así. La influencia de Basarelli fue muy importante. Por la forma como difundió su obra. Sí, sí. Y yo, que vengo de la publicidad y considero que hay que acercarle al gran público los conocimientos de lo que sea. Sí, sí. Y en el caso de la pintura es mi meta, hacerle llegar a la mayor cantidad de gente posible mi imagen. Bueno, ya está empezando a llegar. Hace rato que llega. El que puede comprar una obra original se la compra, pero a mí me interesan también láminas. Bueno, Basarelli era un maestro en eso, hacía rompecabezas. Sí, 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 merchandising. Y estaba el acceso de cualquiera. No, lo que estaba pensando que Salvador Constanzo también es un gran artista. De acá sí, sí, es un amigo, sí. Claro, que él también... Él está vivo. Sí, ese está vivo, que viva por muchos años más. Sí, Salvador, somos amigos, por supuesto, juntos. Sí, 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 es un gran artista. Bueno, así que esta muestra se va a inaugurar el 6 de diciembre en Florida 302, ahí estaremos, los invitamos a todos. Y además les recuerdo que exponen Arturo Álvarez Lomba y Silvana Kioza, justamente en la caja de cristal, hasta fin de mes, de manera que pueden verlo, ¿no? Es muy interesante. Acá estuvo el escultor Álvarez Lomba y también la pintora Silvana Kioza y dialogan muy bien las obras. Y también Banco Ciudad tiene tienda online y exhibiciones en Esmeralda 660, planta baja, y comprando los días jueves, tienen el descuento del 20% con tarjeta del Banco Ciudad. Seis cuotas fijas o 50 cuotas. Y ahora los invito a escuchar la grajea de Laura Fensilver, que hoy nos cuenta sobre el premio Trabuco, que se expone en el Museo Sibori de todo este mes. Pero hoy vamos a escuchar la segunda parte. Silvia Kampacher utiliza tinta, grafito, lápiz, color sobre papel, vidrio, papel vegetal, rajado y calado, para lo que denomina aproximación alquímica. Un fondo en el Cado Bosque, que se ve interrumpido, ampliado por otras estrategias visuales que lo sacan de la convencional representación. Muy bien. Luks Lindner. Luks Lindner, bueno, siempre osado. Te voy a dar tres títulos. Sí. Ulises despertando al vasto lodo americano. Invité a la pictogeometra nómeda al galpón Bartis y me plantó. Constructiva cortada a cuchillo desarrollando la línea de horizonte. Bueno, estamos entre una línea de aporte, podríamos decir, un cómic a los Simpson, un humor ácido, que tiene mucho que ver con el texto por el escrito, que alude y cuestiona al sistema de dibujo argentino. Está muy bien. Bueno, Eliazar Rodríguez confiesa recurrir a la naturaleza como refugio y guía como una última certeza política en un mundo banalizado. Carbonilla sobre tela, negro de humo sobre papel y arroz. Te titulan cielo en un lado. Eliazar Rodríguez, en Berlín, Agua y Movimiento, que responden exactamente a los títulos. Las citas abundan en Daniel Santoro, en su tríptico Jardín de los Sacrificios y el Control. Título, Epifanía en el Jardín Civilizado, al ver la llegada del arte contemporáneo. Jardín de los excesos de voces. Bueno, la palabra jardín por el bosque. Pero también está la arquitectura fascista, la familia obrea, las cámaras de gas, sin pan y sin trabajo, el marmalón, la arquitectura del Guggenheim Neoyorquino, Manuelita Rosa, el perfil Eva Perón de mi sumergido. Santoro presenta así sus ideas acerca de la política y de arte. Terminamos con la imagen borrosa de Miguel Melcon, que también incluye escrituras. Los textos que el artista ha elegido remiten a la emoción, que pareciera regir su manera de trabajar. Trazos que aparecen, borra, vuelve a plasmar sobre la tela. De esos comentarios sobre la emoción elegimos. La emoción espera su momento para sorprendernos e invitarnos a la fiesta del alma. Un poema de poesía vertical de Roberto Juarros de 1991. Toda esta muestra se exhibe en el Museo Sibori, avenida de Linfanta 555 y clasura el 4 de diciembre. Bueno, por esas cosas de la vida, nosotros grabamos por Skype, y bueno, mi voz no salió. Por eso parece que fuera un monólogo. Pero bueno, estamos intentando mejorarlo, porque por teléfono, digamos, no sale bien grabado por teléfono y tampoco está saliendo muy bien por Skype. Bueno, alguna vez vamos a poder lograrlo. Galería Imaginario, directora Laura Garimberti, su celular 1567886730. Sus espacios en Defensa 1179 Local 6, San Telmo y en el Hotel Regente Pala, Suipacha 964. Su website www.imaginarioarte.com. Su presencia en Facebook y en ferias nacionales e internacionales. Si quieren contactarla, pueden escribirle a lauragarimberti.com. Noti Pinceladas. Ahora le digo las notas, Noti Pinceladas. Artística, bueno, Laura Fensilver los invita a escuchar y ver, extensivo a ustedes, su experiencia en la última Bienal de San Pablo. Esto va a ser el 13 de este mes, o sea, el martes que viene, a las 19 en OSDE. Suipacha 658, primer piso, libre y gratuito. Artística Villalba ofrece siempre nuevos productos. Visitala, Sarmiento 1185. Está en Facebook e Instagram. Envíos al interior. Santiago Staniaro, la leyenda del pequeño Leonardo. Curaduría Yamila Baleiras. Cronología realizada por Walter Caporichi Miraglia, Gustavo López y colección Mose. Hasta el 25 de noviembre, en el Museo Benito Quinquela Martín, Avenida Pedro de Mendoza, 1835. Ayer fui a ver la muestra, la verdad, ya vamos a hablar del tema exquisita. En Surbarán, Cerrito 1522, expone pinturas pop hiperrealistas Agustín Viñas y en la colección Alvear de Surbarán, Avenida Alvear 1658, se pueden disfrutar las obras de Vicente Forte. Estamos hasta las 17 horas presentes en Twitter y en Facebook, el teléfono 4300-9470, el WhatsApp 1155-114370, en este nuestro décimo, no, ya no, ya estamos circulando por el programa 1 del décimo noveno aniversario en el aire. Bueno, estamos esperando realizar una llamada a Gabriela Chicola, pero mientras tanto seguimos charlando nosotros. Volvemos a ti, a Jimena. Jimena, ¿cómo resultó exponerte? Bueno, a mí me costó muchísimo. ¿Sí? Sí, sí, porque soy bastante tímida y me sentía como desnuda y le pasaba a mis compañeras de taller, nos divertimos mucho organizándolo. Claro. Organizando todo lo que era, porque era una primera experiencia para nosotros, menos para Lucy, que ya había expuesto. Pero, ¿tenés la llamada? Sí, ahora sí. ¿Cómo estás, Gabriela? Bien, 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 gracias. Gracias, Estela, ¿cómo estás? Bien, la verdad que nos da pena que no estés con nosotros, pero bueno, no importa, se hace lo que se puede. Bueno. Contanos un poco, todos sabemos que sos una maestra de la restauración, del enmarcado y mucho más, como digo siempre. Pero contanos un poco en qué consiste este curso de dorado a la hoja que vas a realizar. ¿Puedes ponerla conmigo? Sí. Bueno, es un curso breve, breve porque la gente se cansa, si no, hace ya todo. Claro. Pero tengo como una estrategia para aprovechar el tiempo y que desde el primer día haya actividad manual, que es lo que le interesa a la gente. Y en realidad enseño como una especie de pantallazo sobre todos los dorados y sobre todo el oro de que no se percibe cuando uno no se da cuenta qué es, ¿no? Claro, claro. Es decir, tiene una mirada diferente y se trata de eso, de los materiales, de los proveedores y de la técnica como dorar distintos soportes. Decime, sí, ¿y dónde se puede aplicar el dorado a la hoja? El dorado a la hoja se puede aplicar en mampostería, en muros, en maderas, en vidrio, en cualquier soporte rígido. ¿También en telas? ¿También en telas con bastidor? También en telas con bastidor. Porque hay muchos artistas... Con preparaciones especiales. Sí. Sí. Porque hay muchos artistas que, bueno, que utilizaron el dorado a la hoja, que queda muy bien. Y por ahí les interesa directamente a ciertos artistas. Sí. Claramente, sí. Muchos artistas, por ejemplo, ¿quién no ha visto un cuadro de Klim? Exactamente. Sobre dorado. Claro, claro. Sí, se puede dorar sobre, ya te digo, sobre cualquier soporte, haciendo que el soporte sea apto para este fin, ¿no? Claro. Y se puede dorar con oro o con bronce, depende de las posibilidades. Pero ahora está tan desarrollado el bronce, que no se oxida prácticamente, entonces se hace más accesible. Ah, mira. Y con respecto a enmarcado, ¿también das cursos de enmarcado? También doy tres cursos, en realidad, en el taller. A ver. De dorado a la hoja, de enmarcado, marcos para cuadros. Sí. Y un ingreso a la restauración, una... Una idea. Introducción, claro, una introducción a la restauración y después un taller abierto que está todo el año con un día fijo. Está muy bien. Y con respecto al enmarcado, ¿cuáles son los, digamos, las pautas que no tiene que olvidar una persona que enmarca o da a enmarcar una obra? Este, con respecto... Perdón, se me fue la voz, ¿cómo era? Eh, no, con respecto al enmarcado, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta, básicamente, sin falta? En el enmarcado, uno, que lo enmarque uno, o darlo a enmarcar. ¿Hay alguna pauta que no se debe olvidar? Y sí, cuando... Sí, es tan amplio, Estela, tan amplio. Parece que no, que no fuera así, pero es muy amplio, primero, el diagnóstico de lo que uno tiene que enmarcar, del soporte, del papel, o de la tela, o del bastidor, o de la madera. Y vos me preguntás si hay algo que uno... Sí, hay reglas, reglas como de oro, de... Que en una marquería común, que no tiene entrenamiento, no se pueden advertir. Claro. Pero es tener en cuenta el soporte, tener en cuenta materiales reversibles, tener en cuenta que sean los adhesivos neutros, la manipulación de los papeles como corresponde, y de las telas. O sea, sí, es también un número de pautas que hay que tener, claro. Sí, por supuesto. Sí, como he trabajado en museos muchos años, en marcar de manera museológica, con medidas de preservación. Sí, desde ya, recordamos que vos fuiste la restauradora del Museo Quinquera. Claro, yo fui restauradora de plantas muchos años, y ahí hay un material enorme, más de 1.100 obras, y mucha, mucha documentación. O sea, que he restaurado telas, he restaurado maderas, he dorado kilómetros de marcos, porque no tenía taller, no tenía almacenaje antes de que yo estuviera, tercerizaba muchas cosas, y después casi todo se empezó a hacer ahí. Qué bueno. Bueno, como estamos tan precariamente conectadas, vos podés decirle a la audiencia, por favor, dónde queda el taller, y cómo pueden hacer para contactarte y hacer estos cursos que pudieran interesarles. Sí, cómo no, el taller se llama Taller de la Ribera, que funciona hace más de 30 años, está en Chacarita, en la calle Jorge Newbery, 3727, hay un sitio que es Club de Arte del Taller de la Ribera, que pasa info, el teléfono puedo dar. Claro, por supuesto. 4-5-5-3, 4-9-2-4, o el celular, 155-758-1-8-5-3. Perfecto. Así que, bueno, la próxima espero verte acá en el estudio, que es mucho más divertido. Sí, la verdad. Bueno, muchísimas gracias por el contacto. Al contrario, será hasta pronto. Bueno, me lo perdí hoy, era imposible. Me lo perdí, sí. Bueno, nos estamos viendo. Adiós. Bueno, hicimos lo que pudimos, ¿salió bien? Bueno, acá seguimos. En nuestro espacio del arte de enseñar, les informamos que el Instituto Iades, en el nivel secundario, tiene abierta la inscripción para 2019. No se quede sin vacante en primer año, turnos mañana, tarde y noche, después faltarán. El Iades los espera en Montevideo 467, capital entre la Valle y Corrientes. Hoy vamos a charlar con el doctor Gabriel Pirato Maza, presidente del Parlamento Mundial de Educación, presidente de la Asociación de Directivos de la República Argentina y rector del nivel superior de El Iades. Pero, la lluvia lo impidió. Así que será para la semana que viene. Espacio de arte, atelier Marisa Rossi, su pinacoteca, taller de teatro La Canchita, a cargo de Manuela Méndez, actriz y directora, en Sargento Cabral 881, planta baja A. El teléfono, 4328-7410. El mail, lacanchita, arroba, manuelamendez.com.ar. Mercado del arte, subastas, 30 años con el arte, www.otrastiendasplus.com, la revista digital, dirigida por Mario Gilardoni. No te la pierdas, artículos de gran interés. Les cuento que hoy no pudo venir Ana Corbellini, también por la bendita lluvia. Y, bueno, nos faltan los mensajitos en Facebook y en Twitter que ella siempre trae. Así que acá seguimos con Jimena, que nos estabas contando, ¿en dónde nos quedamos? Me preguntaste si nos pusimos nerviosas para hacer la muestra, cómo la vivimos. Sí, no nerviosas, ¿cómo te sentiste exponiéndote? Porque no es fácil. No, a mí me costó un montón porque yo no soy de mostrar lo que hago, o sea, no, nunca, no muestro. Ah, justamente, tu trabajo de abogada consiste en defender situaciones de otros. Lo cual, entonces, aparte me daba vergüenza y todo, pero bueno, Marisa me empujó un poco. Una gran artista Marisa, le mandamos un gran cariño. Seguro que está escuchando. Sí, seguro. Seguro que nos están escuchando todas en el taller porque yo vine directo. Ah, viendo. Sí. Y la verdad que, bueno, Lucy, que es una de nuestras compañeras que expone, ella ya había expuesto y estaba un poco más canchera. Sí. Pero Paula y Sandra y yo no habíamos expuesto nunca y nos puso nerviosas, nos puso, teníamos mucha expectativa. Nos divertimos mucho en el armado. Ahora me di cuenta que veniste del taller. Sí, vine al taller. De hecho, estoy sin duda. Ven, gente, ven esta manchada de pinceras. Qué linda. Y la verdad que nos divertimos mucho armándolo, por más que teníamos mucho temor, porque uno se siente como desnudo. Claro, claro. Pero pasa cuando uno hace cosas colectivas o mismo cuando vamos al taller, pasa algo muy lindo. Sí. Que es como un lugar mágico. Claro. Y citando a una de mis compañeras, Lucy, siempre dice que las pinturas o las obras que uno hace así colectivamente en un taller, es una obra colectiva porque tiene un poquito de cada uno. Claro que sí. Porque se arma como un momento mágico en el taller. Por supuesto. La parte del intercambio, ¿no? El intercambio, la mirada del otro, que aparte siempre es una mirada constructiva, siempre es para ayudar, siempre uno le da el mejor consejo al otro. Y aparte te digo, yo como profesora aprendo a un montón de los alumnos. ¿Ah, sí? Sí. Porque es algo muy lindo, mismo con Marisa. Marisa te deja trabajar tranquila. Y después interviene cuando uno le pide asistencia. Y si la ve a una medio trabada, porque a una vez le cuesta pedir ayuda, se acerca y te dicen, ¿qué te puedo ayudar? Por supuesto. Y no toman mate cocido. Tomamos mate cocido. Entonces uno puede apreciar bien lo que está expuesto. Claro. Que por ahí lo pasa en todos los lugares. Desde luego. Es muy lindo. ¿En tu caso también era algo así? Yo hice un tiempo bastante largo taller de escultura. Ah, mirá. Con el profesor Alberto del Ponti. Sí. Que es un maestro. Que lo querés mucho. Porque bien Facebook. Sí, sí. Lo quiero muchísimo. Es una gran persona. Muy divertido además. Y siempre con unas pilas para ayudarte. Porque es difícil. La escultura es muy laboriosa. Sí, ya lo creo. Y también se armó un grupo re lindo. Charlas, comidas, picadas, cerveza. Y ya se transformaba. Un bonito para mirar. Pero claro. Y después siempre volvíamos al trabajo con buena onda. No, por supuesto. Muy rico. Por eso yo digo que es lúdico. Sí. Por eso para mí es lúdico. Claro. Porque es un espacio donde uno puede expresarse. Exacto. Claro, pero para nosotros que trabajamos no es tan lúdico. Claro. Yo no trabajo más de enseñar. No, no, no. Me refiero de la obra. Cuando estás haciendo la obra. Estoy metido ahí adentro. A eso me refería. Yo justamente me fui alejando de la publicidad. Sí, contanos. Porque la publicidad es una actividad de conjunto. Yo llegué a tener 16 personas formadas. El personal, el staff de la publicidad de abenconación que yo dirigí por muchos años. Claro. Y nos divertíamos como locos. Se hacían brainstorming. Claro. Sí, sí, sí. Volcar ideas de las más locas para las piezas que nos encargaban. Pero yo un día pensé, dije, todo esto va muy bien. Pero esto es el resultado del trabajo de mucha gente. Claro. Y me empecé a volcar al trabajo solitario, que es donde empezás a correr riesgos. Es decir, en el equipo, para llevar adelante ideas, unas son muy brillantes, otras son mediocres, las brillantes van sobresaliendo. Pero en el fondo es un trabajo en equipo de gente. Yo fui apoyado durante muchos años, más de 30, por Rafael Esquirro, una persona que falleció, el crítico número uno de Media América. Y él siempre decía, apoyar a un pintor, o a un escultor, o a un artista, cuando no se lo conoce, es como meterse en la jaula de los leones, o del tigre, decía él. Uno no sabe si el tigre lo va a atacar o no. Y cuando uno apoya decididamente la obra de un pintor, en el caso mío, de un pintor, está corriendo sus grandes riesgos, porque él está poniendo su prestigio en apoyar lo que no sabe si yo al otro día iba a dejar la pintura, o mismo el reloj. Claro, suele tener una continuidad. Una continuidad. Este hombre me lo presentó Horacio Aglianone, que era un gráfico de acá, que hizo muchos libros. Y yo me estaba poniendo a Japón y le dije, don Horacio, necesito que me presente a Rafael Esquirro. Desde ese momento lo fui a buscar, lo traje a mi casa. Ah, me aclaró. Le aclaro a Gatielo que si a mí su obra no me gusta, yo no escribo nada. Claro, por supuesto. Me parece lo más justo. Lo fui a buscar, lo traje a casa, lo puse en un sillón y empecé a sacar cuadros que yo tenía ya preparados para llevar a Japón. Al tercer o cuarto cuadro me dice, desde ya le digo que escribo. Claro. Porque lo suyo me parece interesante. Bueno, acá no. Tal vez así que hice un catálogo en castellano, en japonés y en inglés. De la crítica que él me hizo. Y hice un afiche que tenía, no me acuerdo, 50 por 60. ¿Cómo no? Si era justamente, era tu métier. Claro, claro. Entonces en el dorso del afiche pusimos tres columnas. Una con kanji, otra en inglés y otra en castellano. Y desde ese momento fui como el hijo de Rafael. Daba la casualidad que había nacido un día antes que el día de mi papá. Él cumplía años el 23, mi papá el 24. Un ser humano fabuloso que se metió en la jaula de los tigres a apoyarme y terminamos siendo grandes amigos y le debo muchísimo en lo mío. Pero nunca le fallé. Es decir, yo vengo, esta es la exposición número 50, que yo hago. Individual número 50. En el exterior tengo 11. Y el resto son en la Argentina. Es decir, yo creo en lo que hago. Punto número uno. Fundamental. Creo en lo que hago. Sí, fundamental. Me divierto como loco con esto. Al principio, como trabajaba en un banco, tenía que trabajar un poco a la mañana, después vestirme de bancario, irme al banco. Era Clark Kent y Superman. No, eso me lo dijeron en Japón. Un periodista de la NHK, cuando me agarra la inauguración, y me dice, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Porque el tipo no entendía que un artista de la edad que yo tenía en ese momento, 36, 37, me habría animado a llevar al otro lado del mundo una muestra que ocupaba 350 metros cuadrados. Es lo más grande que yo he hecho hasta ahora. Y me dice, ¿por qué no me contó un poco? Le digo, mire, yo pinto todos los días, todos los días del año. Le digo, empiezo a las 7, pinto, me pongo de pintor, me mancho todo, y a las 9 me cambio un poco, saco el auto y llevo a mi chico al colegio. Lo dejo en el colegio, vuelvo, sigo pintando un poco, y después me tengo que cambiar de bancario. Y a las 11 salgo de mi casa con el auto, y voy pensando el cuadro que dejé, que el rojo no me gustaba ahí, que lo voy a poner allá. Llegaba al banco, trabajaba en el banco, salía del banco a las 6, 7 de la tarde, volvía a mi casa, me cambiaba, me ponía a trabajar de pintor. A las 10 de la noche, mi señora me decía, bajá y vamos a cenar. Es que así debe ser. Cenaba con mis chicos y mi señora, volví a trabajar, y a las 3, 4 de la mañana, cuando se me estaba cayendo, paraba. Antes agarraba una coli hermosa que teníamos, y la llamaba Dina, Dina, vamos, y me iba a la vuelta de casa, que hay una plaza, y doy una vuelta a la plaza, a las 4 de la mañana con la perra. Bueno, vemos que realmente es una voluntad increíble. Entonces cuando me preguntan, ¿cuánto demorase en hacer este cuadro? Y yo les digo, 40 años. Pero por supuesto. Porque es lo que yo le he dedicado con mucho cariño, y con gran felicidad, a esta actividad. Yo les quería decir a los oyentes, que en este cuadro especialmente, hay una gama muy sutil, muy delicada, muy espiritual, y que de repente uno está charlando con vos, y te parece que sos muy así, pero tenés el momento de conectarte con la parte interna. Sí, sí, la música. Música, pintura, silencio. Y sí, todo. Bueno, yo también. ¿Quién no? Y el miedo que te... El miedo y el nerviosismo lo tenemos todos. No, además lo que pasa es que cuando uno está haciendo obra, lo que hace es conectarse con uno, claramente, ¿no? Y para conectarse con uno hay que estar tranquilo, porque no es fácil hacerlo, ¿no? Estamos siempre en el exterior, siempre hacia afuera, ¿no? Lo decía Pérez Celis, el que expone, se expone. Por eso yo le dije a ella, le pregunté cómo se sentía exponiéndose. ¿Y vos cómo te sentiste exponiéndote? Yo, feliz. Ah, mirá vos. Porque hay opiniones que te gustan, y otras te dan un palo por la cabeza que vos decís, pero tienes derecho. Es abuada, entonces, por ahí, la primera vez que estoy. Más extrovertida quizás son, ¿no? Yo, sí. Sí. Tengo mis momentos. Bueno, bueno. Tampoco. Sí, sí, no soy así una cosa... Claro, pero no te costó tanto como ella, quizás, ¿no? El tipo de trabajo y todo. Claro. El equilibrio del alma y del cuerpo es una obra de arte, pero podemos intentarlo con la homeopatía por intermedio de la doctora Nina Vasilieva. Sus teléfonos 43720323 o 43723117. Taller de la Ribera de Gabriela Chicola es marcado y restauración. Para tener muy en cuenta, es muy profesional. Exposiciones, charlas, cursos de enmarcado, dorado a la hoja y restauración de obras de arte. Además, tiene un espacio de arte que ya uno puede llevar alguna obra y queda ahí para la venta. Jorge Newbery, 3727, lunes a viernes de 14 a 20 y sábados de 10 a 13. El teléfono 4553-4924. El mail de la Ribera Club de Arte arroba gmail.com. Santiago Stañaro, la leyenda del pequeño Leonardo. Curaduría Yamila Baleiras. Cronología realizada por Walter Caporichi Miraglia, Gustavo López y colección Mose. Hasta el 25 de noviembre en el Museo Benito Quinquela Martín. Avenida Pedro de Mendoza, 1835. Como les decía que ayer estuve en el Museo Quinquela, y la verdad que Santiago Stañaro era un gran poeta, además de, sobre todo muy buen dibujante, buen pintor y buen dibujante. Por eso se lo llamaba el pequeño Leonardo, ¿no? Pero murió a los 30 y pico de años. ¿Cómo una persona puede llegar a tener un nombre en tan poco tiempo? Tomemos el ejemplo de Gonchil, por ejemplo, que murió a los 29, creo, producto de una gripe. Y hay personas que necesitan toda la vida, y por ahí no... No lo conocen. No lo conocen, ¿no? Estos son realmente... Picasso no abandonó jamás de pintar. ¿Cómo? Picasso no abandonó jamás de pintar. Entiendo que es el ser humano que más sobra, ha dejado la... Sí, sí, sí. Bueno, Picasso es un ser excepcional, ¿no? Fuera de... No sé, fuera de... Fuera de serie. Además, un... Digamos que como persona, las mujeres tenemos nuestra distancia, ¿no? Porque no se portó muy bien. Pero, digamos, como hombre libre, fue realmente muy libre de una gran personalidad y un trabajo incansable. En los últimos tiempos, fueron sus dibujos más eróticos. Hay una anécdota de Picasso que habían venido unos periodistas a hacer una entrevista, y este hombre hacía dibujos, no le gustaba, lo rompía, lo tiraba en un cesto. Hacía otro lo rompía, no le gustaba. Y vino un periodista, veo que estaba haciendo eso, y le dice, perdóneme, señor. No, se agachó y agarró del cesto y empezó a planchar el dibujo arrugado. Y Picasso, ¿qué está haciendo? No, como usted lo tiró, no, yo no lo tiré, eso vale 5.000 dólares. Al ser no le perdonaba la vida a nadie. No, por supuesto que no. Pero bueno, lo que pasa es que si vamos a hurgar un poco en la historia del arte, estamos hablando de artistas con mayúscula, ¿no? Todos los artistas con mayúscula fueron, siempre fueron a los límites. Siempre estaban en el borde. Diego Rivera. ¿Cómo decís? Diego Rivera. Tremendo. Todos los artistas, ¿no? Hablamos, qué sé yo, desde todo punto de vista y estamos hablando de los grandes artistas. Hay que tener una gran dosis de estar fuera de la línea. Exactamente. Como un piloto de Fórmula 1. Sí, hay que tener las agallas de hacerlo. de ese edad. Sí, sí, hay que tener las agallas. No cualquiera maneja un Fórmula 1. Claro, claro. No cualquiera es un gran artista. Claro. Porque es como que hay que dejar muchas cosas para dedicar toda la vida solo al arte. Y nosotros que somos mamás, no siempre podemos hacerlo del todo. Hay algo mucho más importante. Sí, yo no sé si es más importante, pero para uno que eligió, trató de hacer cosas. Yo tengo, digamos, colegas que dejaron muchas cosas. Y bueno, uno elige. Y sí. Y uno sabe qué perdió por elegirlo, ¿no? Entonces se conforma con lo que hizo por su elección. Mis hijos tenían cinco y seis años. Estábamos en Londres. Mi hermano vivía en Londres con mi mamá. Y un amigo de toda la vida del Carlos Pelerini, estudiado en Carlos Pelerini, yo lo llamo desde Londres para que nos reserve un hotel. Y me dice, ¿qué hotel? Le digo, ¿cuarto? Venís a casa. Bueno, fuimos a su casa, nos pasamos una noche charlando, porque hacía muchos años que no nos veíamos. Entre mi señora, este amigo y yo nos tomamos siete botellas de champán charlando toda la noche. Y me dice, mañana te voy a organizar algo acá en casa, va a venir gente amiga, y entre ellos estaba un representante del Tierra de la Nación. Sí. Y vino y vio las telas que yo había puesto desarmadas ahí en algunos lugares y me dice, bueno, yo le propongo lo siguiente, que usted se tiene que venir a París y yo lo conecto y usted, y yo he estado viendo París con agujas hipodérmicas clavadas en los árboles, con gente de todo tipo, porque para los gauchos de la pampa eso, abriamos los ojos así de grandes. Le digo, mire, yo le agradezco mucho, pero yo quiero educar a mis hijos en la Argentina. De acuerdo. Y voy a venir cuando tenga las posibilidades y voy a llevar mi pintura afuera, pero déjenme educar a mis hijos en la Argentina. Desde luego. Quiero recordar que, volviendo al espacio del arte de enseñar, el Instituto Iades en el nivel secundario tiene abierta la inscripción para 2000, no se quede sin vacantes en primer año, turnos mañana, tarde y noche, después faltarán. El Iades los espera en Montevideo, 467 Capital, entre Lavalle y Corrientes. Y esperemos la semana que viene a hablar con el doctor Gabriel Pirato Maza. Ahora, antes de irnos, ¿dónde es la muestra? En espacio I, en Mansilla 2982, en Mansilla y Agüero. ¿Hasta cuándo? Hasta el 30 de noviembre. ¿Lo tuyo? En la Galería Arenales, que es Arenales, 1925, creo que es entre Ayacucho y Río Bamba, y queda hasta este miércoles, ya termina. Ya termina. ¿En tu caso? En el caso mío es en la caja de cristal, Banco Ciudad de Buenos Aires, en la calle Florida, esquina Sarmiento, empieza el 6 de noviembre y se extiende hasta el 31 de enero. Y permitíme dar públicamente el agradecimiento a Banco Ciudad, que es la segunda vez que me apoyan, en el 2015, me dieron la sala de Emeraldas 660 y ahora me dan este hermoso lugar. Sí, todos le agradecemos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Espero que se hayan divertido. Sí, sí. Estuvimos en conexiónabierta.com.ar con Vox, en el programa 991, Tela, Ciri y Equipo, con Ter y Mármol en los controles y mucho más. Gracias a todos nuestros queridos amigos por seguirnos cada sábado y nos reencontramos el sábado que viene a las 4 de la tarde. Buena semana y no me olviden. Auspiciaron este programa. Aprovecha las tasas preferenciales en plazo fijo que te ofrece Banco Ciudad. Constituilo por Home Banking en forma rápida, sencilla y segura. Consultá condiciones en bancocidad.com.ar Banco Ciudad. Te quiero ver crecer. Ediciones Botella al Mar. Más de 65 años editando Poesía Argentina. Doctor Luis Agote 2280, séptimo piso, Buenos Aires. Telefax 4803-8246. Ediciones Botella al Mar arroba yahoo.com.ar Facebook. Ediciones Botella al Mar. Espacio I. Lugar Cultural. Directora. Licenciada Cristina García Oliver. Mancilla 2982, Planta Baja, Buenos Aires. Telefax 4962-9402. Lunes a viernes de 14 a 21 horas. Espacio ilc arroba yahoo.com.ar www.espacio i.com.ar Galería Arenales. Arenales 1925. Teléfono 4813-5550. Lunes a viernes de 16 a 20 horas. www.galeriaarenales.com.ar Galeria Arenales arroba gmail.com Facebook e Instagram. Espacios para exposiciones de artistas y profesores que organizan talleres, seminarios, clases, charlas, conferencias, workshops. Instituto IADES. Cursos secundarios en los turnos mañana y tarde y por la noche para adultos mayores de 16 años sin límite de edad. También cursos de profesorado de lengua y literatura y analista de sistemas. 60 años avalando la trayectoria. Aranceles muy reducidos como fundación. Montevideo 467. Teléfono 4374-0573. Pinturería Artística Villalba. Materiales para dibujo técnico y publicitario. Artesanías y hobbies. Sarmiento 1185. Teléfono 4382-4305-8189. Facebook. Instagram. Artística Villalba arroba wallcinectis.com.ar Surbarán. Desde hace más de 30 años con el arte de los argentinos. La mayor colección de artistas en Cerrito 1522. Avenida Alvear 1658. Y el Geratón de Pilar. Los grandes maestros los esperan con sus mejores obras. Facebook e Instagram. Informamos que el Instituto IADES de Montevideo 467. Posee nivel secundario en los turnos mañana y tarde y por la noche para adultos mayores de 16 años sin límite de edad. También cursos de profesorado de lengua y literatura y analista de sistemas. 62 años avalan la trayectoria de más de 19.000 egresados. Lo reiteramos. Montevideo 467. Teléfono 4374-0573.